Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Como habrás adivinado, este audio no es de los habituales. Simplemente quería robarte unos minutos de tu tiempo para decirte y aclarar un par de cosas. Como sabes, acabo de publicar un libro. Y quería darte las gracias porque sin ti nada de esto hubiera sido posible. Gracias de corazón por seguirme, por apoyarme, por estar conmigo tanto tiempo. Años en muchos casos. Por dejarme entrar en la intimidad de tu vida. Por permitirme crecer contigo. Por hacer de este humilde oficio de comunicador algo tan maravilloso. Por otro lado, quería también dar las gracias por el interés que muchos de ustedes han mostrado hacia esta publicación. Me preguntan mucho dónde y cómo conseguir el libro. A ver, en España ya está a la venta, desde el pasado día 23 de mayo. Y debería también estar disponible en México y en Argentina. Del resto de países siento decirte que aún no tengo la información. Pero en cuanto la tenga, te la comunico. No obstante, si quieres obtenerlo, estés donde estés. Siempre lo puedes conseguir en Amazon, que sé que también está disponible ahí. Por último, también me gustaría comentarte que estaré este próximo sábado 10 de junio firmando libros en la Feria del Libro de Madrid entre las 6 de la tarde y las 7 y media de la tarde. Es decir, entre las 18 y las 19.30. Sería un placer poder verte por allí, si puedes y te apetece, claro. Sería estupendo compartir un rato contigo y de paso ponerte cara, que ya va siendo hora. Nada más. Solo me queda desearte una feliz semana y decirte que el próximo audio está en camino. Así que, hasta muy pronto.